Estás escuchando Remix en línea, DJ Sergio Altamiranda Ella iba caminando sola por la calle Pensando Dios que complicado es esto del amor Se preguntó a sí misma cuál habrá sido el detalle Que seguro Cupido mal interpretó Remix Elada como cada noche, vueltas en la cama Sonó de pronto una canción romántica en la radio Quizás fue Michael Bolton quien metió al dedo en la llaga Y como le faltaba el sueño fue a buscarlo Los dos estaban caminando en el mismo sentido Y no habló de la dirección errante de sus pasos El amigo esa contestó con un suspiro Y el universo conspiró para abrazarlos Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás Esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros se quieren llamar casualidad Fuera Guardero La fuerza Y de locura No fui yo Quien abusó de la confianza y engañó Quien vio al corazón por el placer Porque yo ahora sí eso fue lo que quisiste Volverá Pero con la frente en alto partiré Porque yo te supe amar y te fui bien Cuando se ama de verdad no se lastima Ya no habrá segunda parte Estás fuera de mi vida Y ojalá que llores tanto Hasta ahogarte en tu herida Me espera algo mejor Sin ti no tengo caro Me guardo el corazón para quien lo merezca Espérame tu conciencia, te deje tranquila O si tu perdón no cabe en mi maleta Me espera algo mejor Lejos de tu egoísmo Haré mi corazón borrón y cuenta nueva Si un día te hago falta Buscas tu memoria y pregúntate Si para conocer valió la pena Música 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 Y yo que siempre defendí que era una tontería Y yo que tan decepcionado estaba del amor Y tú llegaste a hacerme ver lo que yo no quería Con mi pasado es solamente una buena alegría No sé si sepas bien lo que es andar por las estrellas Si no tienes la menor idea te lo explicaré Contigo si me perdería en cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro si no es de tu mano Cosiste todas las heridas de mi corazón Contigo no le tengo miedo y a la misma muerte Contigo no es tan sencillo hacer las cosas bien Y pase lo que pase siempre y volviremos juntos Contigo me veo en 100 años aún amándote La fuerza Y la 21 ¿Quién más? Estoy soñando de nuevo volver a verte Mi alma te necesita eso es urgente Sé que tu casa me extraña Sé que tu casa me extraña si estás sufriendo Y me doy cuenta de pronto que esto es secreto Amor secreto Que me queme el alma que me prendo fuego Amor secreto Me excita pensar que duermes en mi lecho Amor secreto No me pertineces si me duele el pecho Amor secreto Vivir entre sombras Es un amor eterno Sh demonic No me pertineces si me duele el pecho App 연 conocen si me duele el pecho Del quien vera El reino del pecho Si me duele el pecho Si me duele el pecho Uhin I mi meουμε que de nuevo Y en este caso Largo El del pecho O Черeno Se le está olvidando, lo que hacía para enamorarme Ya no se emociona con las fechas, no importa lo que es Que soy un amigo mamá, porque siempre ha sido detallista Me aparezco y desaparece de mi vista Hacer el amor no le interesa, algo está pasando en su cabeza ¿Qué quiere decir? Que no te hago falta, que no te dejaste seguir Que está quizá no me con su silencio, que a mi lado no es feliz Ya no te hago falta, hacer como piensas lo mal Si estás ya no tiene un cielo, no es, no es un sueño realidad Si no le hago falta, estar aquí está de mar Cuando se apaga el amor El corazón se queda en jazz Cuando se acaba, se acabó No hay refugio en las palas Es una herida que nos ha Esperé, llegué a sentir que me moría Esperé, como la luna espera el día Lo intenté, pero continuó la vida Esperé, pero el tiempo se rompe herida DJ Sergio Altamiranda Son terribles maduras Las que pasé sin voz Y tu foto tiene almohada Duele una luz en mi ventana Y sé que amareció Pero salí bastante cerca Siempre Y no digas que se te hizo tarde Que te tienes que marchar Por favor, vete y cierra la puerta Antes que me vayas Me duele tu nombre Y cada vez que me duele lo grito Y ya no sé a dónde Debo esconderme para no sentirlo Me duele y me quema Cuando en la radio suena nuestro tema Que me dedicaste Aquella noche Cuando tú me amaste Y la mejor versión de mí No la conociste tú Porque siempre me frenaste Con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera No olvidé hasta de ser yo La mejor versión de mí Está a punto de llegar Porque estoy recuperando Toda mi seguridad Esa que me arrebataste Con tus celos sin sentido Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento Y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencido Que no debo verte Que perdí mi tiempo Mientras tú ganabas Porque valgo mucho más De lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Y porque hoy que no te tengo Estoy mejor que nunca Ahora empiezo a disfrutar Un poco más las cosas Por favor no me insistas Tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples Lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Voy a contestarte ahora mismo Todas tus preguitas Pa' dejarte bien claro Que fue lo que pasó La noche en que me dejaste Pasaron cosas Las mismas cosas Que tu amiga ya te contó No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mí Si hubo un coqueteo Y fue eso que hacía No te contaron mal Si estuve con alguien más Que te hace daño No fue tu año Que tienes que opinar Si no fueron muchas Solo fue tu nuna Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Llegas como el aire Atravesando las cortinas Desatando tempestades En mis días Despertando Mis sentidos Memorial Que eres tu amor Y yo Tu luz Andá y hazme un hueco En tu corazón Y no he sentido Sin más yo he sentido Aunque antes no estuvieras Te juro que lo he sentido Llegando con tu fuerza Pasándote en mi vida Sembrando la armonía Cambiando mis melodías Y no he sentido Sin más yo he sentido Aunque antes no estuvieras Te juro que lo he sentido Llegando con tu fuerza Pasándote en mi vida Sembrando la armonía Cambiando mis melodías Cambiando mis melodías Para toda la gente de Tucumán Fuentes, salinas y su cuarteto de barrio Claro papá Pulpa Sánchez Suena La 21 Córdoba y Tucumán Para todo el país Hace más de una hora Cruzaste la puerta Después de una terrible discusión Fuiste llorando Me quedé llorando Una pregunta en mi interior Desde hace algún tiempo Me pregunto y pienso ¿Qué nos pasó? ¿Qué sucedió? Con este lindo y tierno amor ¿Qué nos pasó? ¿Qué sucedió? Porque la llama se apagó Si esto debía ser eterno ¿Qué nos pasó? ¿Qué sucedió? Con este lindo y tierno amor ¿Qué nos pasó? ¿Qué sucedió? Porque la llama se apagó Dime por qué se fue muriendo El amor Volviste y yo Hace ya tanto que dejé a ese tonto Que ese amor Mira que extrañas Las vueltas que ha dado El amor No siente nada El que por ti tanto lloró Dime que esperabas Después de que hiciste Mi vida a pedazos Fue tu desamor El que se dio la espina Bajo mis zapatos Me dejaste herido Sangrando a cada paso Dime que esperabas Después de volverme Inmensamente triste Tu despezo ahora Es el resultado De lo que me diste Para que regresas Si ya se escuchan mis besos Que me perdiste Vámonos Vamos Estamos aquí En la misma cama Gracias por venir Y jamás mis ganas La pasé muy bien Creo que soñaba El volver a verte Para comprobar Que ya no te amo Como decidía Gracias a tu engaño Y ando como al día Hoy Solo me sirve Es como fantasía Te agradezco la lección Ahora veje Recoje tu ropa Melquisa y sal De mi cama Te amo cuando sea mi bien La que tenga ganas De aprovechar tu cuerpo Y satisfacerme No te sorprendas Que no te pierda Que me abrace Y duermes conmigo Ya no soy el mismo Inmesil Que busca el abrigo Ahora solo te me antojas Para placer y olvido Para placer y olvido Perdóname por no estar A tu lado Por ahogar tus ojos En el llanto No sé No sé Qué sucedió Si tú eres Lo mejor Que me ha pasado Hace tantas noches Que no duermos Vienes y te metes En mis sueños No puedo respirar Me falta el aire Desde que no estás Hoy he venido por ti Para hacerte feliz Olvidarte del pasado Y empezar de nuevo Hoy he venido por ti No seremos color Que la vida nos regale Una última canción De amor De amor Que la vida nos regale Una última canción Dale que sigue Ella muere de celos Y no dice nada Está siempre soñada Está siempre arreglada Y sabe exactamente Todo lo que quiero Ella nunca me llama Sabe que yo vuelvo Ella sabe su poder Me tiene entre sus manos Y dentro de mi mente Solo hay conclusión Su imagen Lentamente Enciende mi pasión Amante fiel No nos ata ni un granillo No nos ata ni un papel Pero yo me desespero Cuando se pasan las horas Cambiaría toda mi vida Por un poco de nosotros Ahora No nos ata ni un granillo No nos ata ni un papel Somos libres pero presos Y este amor condicionado No necesitas de llamarme Hoy está siempre a tu lado Walter Salina ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué locura? Hoy me he estado imaginando Cómo sería Qué pasaría Si estuvieses a mi lado Cuánto te querría Sé que duraría Porque tengo tanto, tanto Pa' darte Y pa' entregarte ¿Y qué hacer para verte? Pa' tener tu carita Tus ojos y niñas Solo quererte Para sentir tu cuerpo Y dejarlo por siempre Grabado en mi mente Tú la fruta prohibida Y yo la serpiente Que quiere morderte ¿Y qué hacer para verte? Pa' tener tu carita Tus ojos y niñas Solo quererte Para sentir tu cuerpo Y dejarlo por siempre Grabado en mi mente Con tus ojos de nuevo Y tenés deseo De volver a verte ¡Vamos! A veces no sé Que en esta vida ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es la misión? Si somos solo un resplandor Sin sentir que no hace el tiempo Bailo Si no me encuentro En una mirada me encuentro Mis días ya sin argumentos Sin nada que descubrir Desordenada Maldita está mi alma Sola y desordenada Vendiendo por las noches Por lugares de alarma Camino preguntando Por mi porvenir Sola y desordenada Maldita está mi alma Sola y desordenada Es que no los tengo doños Pero a veces me atrapan Volviendo al laberinto Sola y desordenada No los tengo doños Cuando me empieces salir ¡ ¡Una y otra vez! Ahogándome de solazón Una y otra vez Caigo en las garras del dolor Cambiando Y me quedé sin pudor Si no lo encuentro En una mirada me encuentro Mis días ya sin argumentos Sin nada que descubrir Desordenada Alquita está mi alma Sola y desordenada Me pierdo por las noches Por hogares de alarma Camino preguntando por mi porvenir Sola y desordenada Alquita está mi alma Sola y desordenada Es como los de poños Pero a ver si me atrapan Volviendo al laberinto Donde se salí Desordenada Maldita está mi alma Sola y desordenada Me pierdo por las noches Por hogares de alarma Camino preguntando por mi porvenir Desordenada Desordenada DJ Sergio Altaminanda DJ Sergio Altaminanda Donde se salí